Quedo parquero, 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 parquero Lleva la luna, que lleva la cambra, pero sé que me llevo Escuchara, amor cuando te canta de ganancias Te recuerda la caridad, que me trajo, que no contigo Tú sabes que te quiero, solo en mi lado No me niegues la esperanza de volverte a besar Baby, 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 baby Tú pretendes que eres, que eres tu vida Sí, baby, 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 baby. demiezeza Dígala yo, baila la fe, apriétala yo Llévame contigo, no me dejes solo, carita de gangui, tú eres mi tesoro Llévame contigo, no me dejes solo, carita de gangui, tú eres mi tesoro Llévame contigo, no me dejes solo, carita de gangui, tú eres mi tesoro Carita de gangui, tú eres mi tesoro, carita de gangui, tú eres mi tesoro Abusador, explícame I love you baby, I love you, I love you baby I love you baby, I love you, I love you I love you baby, I love you baby, I love you baby